Música Hola que tal nosotros somos Corami Yo soy Evelyn Yo soy Joss Gracias por estar aquí Y bueno pues ya estamos por acá Otra vez Venimos ahora a Comprarle a Eve Unos Para comprarle a Eve un pantalón Porque ya ahorita ya como que le Le comienzan a apretar Los que tiene Y bueno a ver si encontramos unos que son Que sean de maternidad Pero aparte que sean muy elásticos Y también este Para lo de las bodas Para lo de las bodas que Que ella pueda estar a gusto Y vimos que hay una promoción Ahorita Vamos a ver si es cierto A ver si encontramos algo Que se acomode Para que Evelyn ande Ya más a gusto ¿Quieres? Sí ¿Para en la cabañita verdad? Esa está bonita Esa está bonita Mira del monstruo come galletas Lo del Grinch Se ve delicioso Sí se lo podrían comer a un niño ¿No? Sí Uy un buen de cosas ya de navidad Uy eso es squishy Poquito Un buen de cosas ya de navidad Que eso es lo que no venimos Oh sí está muy bonito ese jugo Está bonito el juguito Y esto también para la decoración No está bonito Sí Pues ya te decía Que algo así también ¿Cómo ves? Ese está bonito Mira Estas que son como que Bien holgadas Ah mira este Eso también Y bueno pues Ya después de una travesía Que fuimos a Fuimos a buscar Bueno fuimos a A buscar ropa de maternidad Pero pues al final No encontramos Como que lo que Lo que quería Evelyn Y aparte que le gustaba Que estuviera cómodo Y No es muy caro Aparte ahí en las tiendas Bueno las que tuvimos viendo Pues en general Son departamentos muy chiquitos Y se entiende ¿verdad? Porque en realidad No es un mercado muy grande Bueno un mercado de venta Muy grande Pero Pero sí Al final acabamos en otra tienda Normal Y No sabíamos Pero es temporada de descuentos Ajá Hay muchas cosas en descuentos Sí al final Este mejor Compró Bueno Son como unos Pues no sé como se les llame Pero son pantalones Son pantalones Pero es Rompa cómoda Y Y elástica Sí porque vimos que realmente son como Así no Similar a los que te venden ahí Sí Realmente que tengan como que Resortes Resortito Que esté Que esté como flojito Para que andas Como Y yo no Estaba hablando mucho En el video pasado Ni en este Inicio del video Porque las hormonas Han sido Muy duras conmigo Y tengo un problemita Lo que pasa que se me Se me junta saliva Muy rápido en mi boca Entonces Prefiero no hablar Por eso O sea No hablo Y miren Tu blusita Bueno ¿Tú Si es blusa o es como vestido? Es Había en blusa Pero ya no había de mi talla Entonces Te pongo Vestidos Que vas a Te voy a usar como Como camisón Y ya hay un chorecito ¿No? Cómodo Y está padre Porque ahorita está O sea Todo nos salió Como a mitad de los precios Sin querer Bueno Pero también Gracias a nuestra amiguita Ana Que trabaja en esta tienda Saludos A Ana Lucía Y ya También ella Pues sabe todo Lo que hay en la tienda Entonces nos dijo Ah miren esto Esto y esto Y está por acá Y está aquí Y no sé qué Y nos ahorró mucho tiempo De ver Ahí está el chorecito Como que para Para formar vida Y listo Pues eso fue lo que Lo que encontramos Las primeras cosas Que compramos ya Para Todavía no se le Bueno ya es como que poquito Pero todavía no se le nota Como que tanto Esto ya a la pancita Sí en realidad Como tuve Un mes muy Muy difícil Porque no podía comer En realidad nada Todo lo devolvía Entonces En vez de subir Yo bajé Y romper que no me quedaba Me queda Entonces En realidad Ahorita estoy bien de ro Pero Ya aprovechas Sí pues Como que para Para prevenir No sé como que para Para en un futuro Estar buscando Y estar buscando También esa ropa Como que holgadita Para que andes más a gusto Y bueno ya fuimos también Oye Fuimos a Acabamos de llegar Más bien de una cita También De De una prensa Que se casa Que en unos cuantos días más Y pues parece que ya Esto es un poco mejor ¿Verdad? Entonces ya Parece que ya Ya vamos bien Ya vamos mejor Que bueno Y bueno pues ya Yo creo que Esto es todo por Por el video Bueno Por esto Hasta hoy yo creo Ah bueno Por cierto Saludos a A Ricardo De Manzanillo Que le dijo Que le mandáramos saludos En el video anterior Aparte del saludo Que ya le mandamos A la universidad Muchas gracias Por estar todo ahí Y muchas gracias A todos los que nos Han estado dejando Comentarios Likes Ah Un saludo Un saludo A Tania A Tania Yeret Que nos ha estado También ahí Poniendo mensajitos Comentarios Muchas gracias Y bueno A todos los que nos siguen Y Nos están apoyando Nos mandan mensajitos Nos mandan privados Y todo eso Este Muchas gracias También Este se les agradece Bastante Y bueno Por aquí Seguimos documentando Un poquito más De esta nueva etapa Que andamos aquí Todavía muy emocionados Todavía no sabemos Que es Pero Ya estamos por ahí Pero pronto Pronto Pero bueno Pues ya Es todo por el video De hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó Pueden dar like Pueden suscribir Nos pueden dejar un comentario Y sus anécdotas Y sus anécdotas también Consejos Ay sí Ay sí Te agradecen mucho Sí también Los pueden dejar por ahí Abajo consejistas En los comentarios Les agradecemos mucho Bueno Nosotros nos vemos en el futuro Mente del futuro Bye Chachaca El antojo del día Ahora sí Bye Chachaca 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 Gracias por ver el video.